FONDO Cada mañana tendía la cama, sacudiendo sábanas y aereando la habitación. Sábanas de peces y de olas. Sábanas gastadas de un solo lado de la cama, aunque desde hacía poco más de 20 años vivía en pareja. Sábanas de olas del mar que se mezclaban con las lágrimas saladas de tantas noches. Sábanas de un océano que él eligió no navegar. Y pasó noches enteras por otros lares y otros mares, gastando otras sábanas, sumergido en otras olas, mientras ella luchaba en su lecho con fantasmas marinos y la oscuridad del fondo. Sola. Y por las mañanas emergía a lo cotidiano, los niños, el trabajo, la casa, las cuentas. Hoy las sábanas se rompieron casi tímidamente. Una pequeña ranura en ese océano dejó ver el marfil del forro del colchón. Y ella sonrió con tristeza y pensó, ojalá por ahí pueda bucear para escapar por fin de esos recuerdos. Y salió nuevamente al día, a la vida. Y salió nuevamente al día.